Cuando me vinieron a ver a la oficina, después de un periplo por todas las autoridades, y las encontré de verdad con tanto entusiasmo y pasión, me acordé de un dicho. Quien venga a golpearle a su puerta es que porque es mandado por mí. Eso lo dice Dios en uno de los pasajes de Ecclesiastes. Bueno, y llegaron con esta idea de materializar lo que vemos aquí, que son los siete arcángeles. Eso me identifica en lo personal, pero no tiene nada que ver con mi decisión como alcalde. Como alcalde, entonces, tomamos la decisión de darle este espacio y resaltarlo con los siete arcángeles. En un espacio público donde puedan venir también personas mayores, puedan venir niños, jóvenes, a preguntar. ¿Quién es Chamel? ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Gabriel? Y en el preguntar uno va sabiendo y se va empoderando de la información de que cada día que pasa, a partir de un tiempo a hoy, Dios se está manifestando. La unión entre los artistas ha sido tremendamente importante para nosotros e interesante. Y esta semilla que plantaron aquí, claramente es un mensaje para nosotros potente. Para los chicos de la isla potente. Y acompaña muy bien la visión que hemos instalado para los próximos 20 años, que es lograr una Rapa Nui con amor. Ahora, los artistas que trabajaron en parte de la isla son artistas de trayectoria, son artistas destacados. Estos son artistas mundiales. Pau Atayao Moai en Nueva York, en Washington, en Milán, en Venecia, en Roma, en España, en Madrid, en Santiago, muchas. Por nombrar algunas partes, Brasil, en Tariti, Nueva Caledonia, Nueva Zelandia, Australia. Es muy humilde, pero es un personaje. Yo estoy sentado en una de las piedras y siento una energía increíble. De verdad, no había venido en todos los días, que han estado trabajando. Lo he hecho a propósito, para sentir precisamente lo que estoy sintiendo ahora. Realmente hay una fuerza aquí energética muy buena. Además del lugar, estos son lugares sagrados. Estos son lugares donde habitaban nuestros ancestros. Y en cercanía al cementerio, en cercanía a sitios como Taha'i, donde antes se coronaban los reyes. En cercanía a Haga Barbares, donde la cultura viva, Rapa Nui, se expresa todos los años. En cercanía a Haga Barbares, donde la cultura viva, Rapa Nui, se expresa todos los años. Gracias. Gracias.